Ustedes entienden la universidad como un lugar donde colocar a familiares, a amiguetes, a cargos públicos que ya son incómodos, a políticos que eran amigos y ahora son enemigos, y para eso las entienden ustedes. Y me parece que es una verdadera irresponsabilidad. Es un insulto a los marileños y a los españoles. Pero también les digo una cosa, el tiempo se les acaba. El tiempo de la impunidad y de la utilización obscena de las instituciones se les acaba. Llega el tiempo de la honestidad y de la responsabilidad. Y ahí ustedes no están invitados. RQR, tratando de minar mi gobierno, atacándome con falsedades. Nosotros trabajamos por la universidad con hechos. Y le voy a decir exactamente en qué se está traduciendo ese trabajo. Se está traduciendo en cosas como en una bajada sucesiva, consecutiva, de tres veces que hemos bajado las tasas universitarias.